Aquí con Silpani Voy a minar los zafiros que están aquí Mira, aquí hay muchas cosas épicas Uy, que me ahogo, que me ahogo Me ahogo Mira, entremos en el bioma gélido Yo también tengo zafiros Entramos en el bioma gélido El de hielo, porque mira como se pone Mira que moneda de plata Bueno, vamos Uy, que ayúdame Voy a hacer unas capas de aire Aquí también Hice una capa de aire Acá hay unas cobre también No, acá también hay Hice una capa de oxígeno aquí Estoy haciendo oxígeno aquí Acá hay oxígeno Mira, acá hay más zafiro Cuidado, ahí viene una avalancha Ahí viene Ahí viene un tsunami Bueno, mira, se ha bugeado el agua Se ha bugeado el agua Pero, ala Ala, todo está Mira todo esto Pero, ala Hay bastante hierro aquí Pero no lo agarra Se ha bugeado Otra vez me dio la Ah, no sé Ahí está Ya empieza a aparecer Oh, mira todo el mineral de hierro ¿Qué hay aquí? Que hay mucho hierro Ah, yo voy También, si vas muy profundo Si vas muy profundo A ver, va a haber un slime muy poderoso Que sea una madre slime No sé Y esa es Sí ¿Qué? Mira, ahí hay un oro Es raro ¿Plustácea? Oh, ahí hay oro Ahí hay oro Voy a hacer unas escaleras Ahí hay oro y tubnesio Voy a poner aquí una antorcha Voy a hacer unas escaleras Para llegar acá Mira allá Ahí hay oro y tubnesio Ahí está Ay, quiero oro también Ey, ¿por qué me pega? Me da mucho Con los dos La corona slime Invoqué al rey Sí, porque aún no estamos listos A ver ¿Qué pasa aquí? Hola, mira Desbloqueé una Desbloqueé una antorcha azul Que se hace con una antorcha Tres antorchas Y un zafiro Y un zafiro No, no las voy a hacer No, no las voy a hacer Voy a hacer las antorchas normales Sí, es cierto Y también hay un bastón Que se hace con oro y un zafiro Tengo catorce de zafiro Tengo catorce de zafiro Sí 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 Pero es que dispara rayos mágicos Que te... A ver Ya sé Pero tú también tienes Sí Sí, porque las necesitamos Por si nos perdemos Ah, no Pero aquí está el mapa Aquí está el mapa Y ahí está Mira, hay dos slimes rojos Estos son bien perdidos Mira, ya se nos cayó la noche Mira, ya hay como algo verde Y blanco Oh, encontramos el bioma de las arañas Estamos un poquito cerca Porque como aquí está blanco Estamos cerca del bioma de las arañas No 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 El de las arañas Donde hay un... Hay un vendedor Perdido Sí, nos vimos las arañas Yo te dije tortuginas No Es una peluquera Es una vendedora Que te peina Encontré aquí hierro Me encontré hierro Un slime amarillo Son... Mira, eso es una banana Muérete, muérete Mírate Te quita un corazón y medio Este Este tío Ay, que me mata Me dejó con tres corazones Uy, ¿por qué no te hace daño a ti? Se de volar, mata Mira Mira, encontré un... Encontré cinco de oro Estamos en el bioma gélido Sí, acá encontré Acá hay una medusa Pero soy peligrosa Pero soy peligroso Y acá también hay hierro Cuidado las medusas Cuidado esos temáticos Eh, no me deja poner antorcha No me deja poner antorcha Oh, no me deja poner antorcha Eh, encontré Encontré titanio Pero no lo puedo romper Se necesita un pico mejor Ay no Llévate el cofre Llévate el cofre Está sobrando Está sobrando Aquí pongo esta antorcha No me deja poner antorcha Ah no es que me equivoqué Mira Allá veo plomo Mira acá hay más Acá hay más mineral Es piedra Vamos a ir con los pica piedra Rápido que mueva Hay que hacer una capa de oxígeno Ahí está Hice una capa de oxígeno No porque la quitan Digo porque quitan la antorcha Mira ahí hay más cuevas Mira acá hay cobre No ahí hay slim de hielo Sí pero yo me quiero hacer una armadura de cobre Ahí hay más agua Voy a hacer una escalera para llegar acá Para ya no estar saltando A ver No me ayuda a eliminar el cobre Rápido rápido que se nos Se acaba el oxígeno Ah mira aquí se bugeó el agua Se bugeó el agua Y aquí se creó oxígeno Se ha bugeado el agua No ya se desbugeó No ya se desbugeó A ver rápido es una capa de oxígeno Lo estoy haciendo rápido 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 Sí sirve para la enfermera Para que tengamos la enfermera Ya lo tienen Ya va a venir Ya va a venir la enfermera Ay que me quedé Ya no puedo llegar hasta allá Voy a romper aquí Ayuda Qué rápido Este no sabe nadar el mono Bueno chavos hasta aquí lo dejamos Pues chavos aquí lo dejamos